Me encuentro con la licenciada Carolina Rivera, directora de la escuela Joaquín Reyes Tejeda, una importante comitiva por parte de lo que es el gobierno, está de visita, se han reunido con padres de familia, ¿con qué objetivo, licenciada? Sí, así es, desde el 2021 en este centro básico se ha solicitado la reparación total de la institución porque la parte del techo ya estaba en demasiado mal estado y desde el 2021 la administración de esta institución solicitó ante el FISH las mejoras de las instalaciones. En ese momento el ingeniero Erling Ponce vino, esta institución se apersonó acá y vieron cómo estaba la institución en ese momento. Entonces, el año pasado también se volvió a meter, en el 2021, luego se volvió a meter esta solicitud en el 2022 y en este año 2023, gracias a Dios, esa solicitud ha sido un éxito. Estamos contentos cuando el día de ayer nos llamó el alcalde municipal por medio de la incorporación, el licenciado nos llamó y nos dijo que el proyecto ya era una realidad, que venían los ingenieros del FISH para acá y por eso es que estamos aquí reunidos los padres de familia, con esta comisión de los ingenieros del FISH donde ellos están ya midiendo porque se pretende cambiar todo el techo de la institución y hacer algunas mejoras, se supone que nos van a hacer cocina, nos van a ayudar con el cerco, unas partes que están en resanear el cerco y todo lo que hayan necesidad. Aún todavía el ingeniero no me ha dado el ok de todo lo que se va a reparar, pero se espera de que todo lo que nosotros solicitamos pues sea una realidad. Esto es mucha alegría. ¿Y el compromiso cuál es? De los padres de familia también, pues en algún caso les toca a ellos hacer alguna contraparte o por lo menos estar pendiente de los trabajos. Sí, los padres de familia están dispuestos, hubo pues mucha disponibilidad de ellos ahí en la reunión y creo que el ingeniero se va a satisfecho, por eso pienso que el proyecto pues es una realidad, porque contamos con padres de familia responsables en esta institución. ¿Cuántos niños hay y que van a ser los beneficiosos con este proyecto? Hay alrededor de 640 alumnos. ¿De las dos verdades? Sí, así es. ¿En cuánto tiempo les ha dicho el licenciado que les va a dar una respuesta? Pues en un mes porque él solo viene a hacer el estudio y en menos de un mes creo, ¿verdad? Regresa ya a construir. Les informó Mario Cano.